esta seria la introduccion estamos en sol ahora recordamos que vamos a hacer re mi mi re re mi mi re en esa parte y luego mas que digo si 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 do re do si la re 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 do re mi fa re sol 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 fa mi re do do si la sol sol fa sol la se repite la sol sol si la sol la sol fa sol segunda parte sol la la fa natural fa mi re fa mi fa re fa mi fa re osea tres veces luego la si si la si si su fa mi fa no ee 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 Algunos les ponen líneas al violín, primera línea, segunda y tercera. Entonces la escala de Sol comienza en la tercera línea con el dedo 3 en la tercera cuerda. También vamos a hacer un Fa sostenido en esa cuerda. Entonces Sol con el dedo 3, Fa sostenido con el dedo 2. Exactamente los dos dedos en las líneas que les ponen. En la tercera y en la segunda. La primera línea más o menos sería aquí, la segunda y tercera. Entonces en la tercera y en la segunda, Fa sostenido y Sol. Luego tenemos La, segunda cuerda al aire. Si, a la altura de la primera línea que les ponen. Do natural, o sea debajo de la tercera línea que más o menos, segunda línea que estaría aquí más o menos, sería Do sostenido en la línea. Pero vamos a hacer Do natural porque estamos en Sol. Re, a la altura de la tercera línea o tercera etiqueta. La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido a la altura de la primera línea con el dedo 1 y Sol. Igual que Do natural, o sea los dedos pegados. Índice y medio en la primera cuerda y en la segunda. En la primera sería Mi, Fa sostenido, Sol. Con estos dos dedos. Y en la segunda, La, Si, Do. Entonces las notas de la escala de Sol. Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido, Sol. Pero también en la tercera cuerda hacemos un Fa sostenido. Entonces la introducción. Eso lo hace el piano. Perdón, no me equivoqué. Luego. Ahí hacemos un Re, Mi, Mi, Re, Mi, 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 Mi. Entonces las notas de la melodía. Empezando en la segunda cuerda. Respetando la escala de Sol. Si, 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 Do, Re, Do, Si, La, Re, 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 Do, Mi, 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 Fa sostenido, Re, Sol, 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 Fa, Mi, Re, Do, Do, Si, La, Sol, Sol, Fa, Sol, La. Aquí hago el La, este, lo hice en la tercera cuerda. Pero sí puede ser en la segunda. Si, 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 Do, Re, Do, Si, La, Re, 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 Do, Re, Mi, Fa, Re, Sol, Sol, Fa, Mi, Re, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Sol, Fa, Sol. Aquí hago el Fa sostenido. Fa, Sol. Segunda parte. Sol, La, La, Pechicato. Fa natural. Tenemos el Fa sostenido aquí. Con el de Do, No, en la primera cuerda. Lo vamos a bajar. Lo vamos a pegar a la cejilla del violín. Es el Fa natural. Fa, Mi, Fa, Re. Fa, Mi, Fa, Re. Fa, Mi, Fa, Re. Luego. La, Si, Si. Sol, Sol, Fa, Sol, Mi. El Fa sostenido ahora. Sol, Fa, Sol, Mi. Sol, Fa, Sol, Re. Sostenido. Fa, Mi, Fa, Sol. Y Re natural. Entonces tenemos el Re natural en la línea, que es en la tercera línea, ¿no? Hagan en cuenta, no, mi violín no tiene las líneas, pero algunos acostuman a los principiantes poner las líneas. Entonces, este sería el Re en la línea. Y si lo adelanto, si lo adelantar o subir, es hacia mí, hacia mí. Lo resbalo tantito. Y es Re sostenido. Re natural, Re sostenido. Tenemos el Re natural. Si, 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 Do, Re, Do, Si, La, Re, 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 Do, Re, Mi, Fa, Re. Sol, 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 Fa, Mi, Re, Do, Do, Si, La, Sol, La, Sol, Fa, Sol. Y ahí termina esta canción, una de las clásicas de Francisco Gabilondo Soler, Cricri. Di por qué.